Imagina estar rodeado de enemigos, con todo en contra, pero aún así, te aferras a una misión imposible, reconstruir una ciudad que ha estado en ruinas durante décadas. Esta no es una historia de fantasía, sino la realidad de un hombre que enfrentó desafíos titánicos con nada más que fe, valentía y una visión inquebrantable. Hoy te llevaré al corazón de Jerusalén, donde Nehemias, un simple copero, se convierte en el líder que nadie esperaba, pero que todos necesitaban. ¿Qué llevó a este hombre a desafiar el poder de sus enemigos y restaurar lo que parecía perdido para siempre? Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te inspirará, sino que también podría cambiar la forma en que ves los desafíos en tu vida. Y si te apasiona aprender de los grandes líderes del pasado, suscríbete ahora y comparte este vídeo con quienes necesitan un poco de inspiración hoy. El relato de Nehemias tiene lugar en un tiempo crucial para la historia del pueblo de Israel. Siglos antes, el poderoso reino de Judá había caído en manos de los babilonios bajo el mandato del rey Nabucodonosor. Jerusalén, la ciudad santa, fue destruida. Sus muros fueron derribados y el glorioso templo de Salomón, incendiado. El pueblo de Dios fue exiliado a Babilonia, llevándolos a una tierra extraña donde, por generaciones, vivieron como extranjeros. Sin embargo, la historia no termina en la desolación. Los persas, bajo el liderazgo de Ciro el Grande, conquistaron Babilonia y permitieron el regreso de algunos judíos a su tierra natal para reconstruir lo que habían perdido. A pesar de este retorno, Jerusalén seguía siendo una sombra de su antiguo esplendor, con sus muros todavía en ruinas y sus puertas incendiadas, dejando la ciudad vulnerable y desprotegida. En este escenario desalentador, surge la figura de Nehemias. Aunque nacido en el exilio, Nehemias no era un hombre común. Ocupaba un puesto de gran importancia como copero del rey Artajerges de Persia, un rol que le brindaba acceso directo al monarca y una posición de influencia en la corte real de Susa. Su vida parecía estar lejos de las preocupaciones de Jerusalén, pero en su corazón siempre había un anhelo por su pueblo y su tierra. Nehemias no solo se encargaba de servir al rey, sino que también era responsable de garantizar la seguridad del monarca, probando los alimentos y bebidas antes de que llegaran a la boca del rey. Este acceso privilegiado no lo alejaba de su identidad como judío, sino que lo preparaba para el papel crucial que estaba a punto de desempeñar en la restauración de su nación. Un día, llegaron noticias desde Jerusalén. Su hermano Anani y otros judíos que habían viajado desde la ciudad le informaron sobre la situación. Los que sobrevivieron al cautiverio y están en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas consumidas por el fuego. Estas palabras cayeron como un peso insoportable sobre Nehemias. A pesar de su posición de confort en la corte persa, Nehemias sintió en lo más profundo de su ser el sufrimiento de su pueblo. Durante días, ayunó, lloró y oró al Dios de los cielos. Su dolor no era sólo por los muros de piedra, sino por lo que representaban, la gloria y la protección de Jerusalén, la ciudad elegida por Dios. Sin sus muros, Jerusalén era un símbolo de vergüenza y desolación, y esto era algo que Nehemias no podía ignorar. Nehemias sabía que algo debía hacerse. Pero, ¿cómo podría un copero influir en el destino de una ciudad devastada? Sin embargo, en su interior, una llama comenzaba a arder, una visión de esperanza y restauración que cambiaría el curso de la historia. ¿Alguna vez has sentido un llamado a actuar, incluso cuando parecía que las circunstancias estaban fuera de tu control? Comparte tu experiencia en los comentarios. Nehemias, al recibir las desgarradoras noticias sobre el estado de Jerusalén, no reaccionó precipitadamente. En lugar de ello, se volvió hacia Dios en oración, reconociendo su completa dependencia del Altísimo. Durante días, Nehemias se postró ante el Señor, ayunando y clamando con un corazón afligido. Su oración fue sincera y profunda, llena de humildad y reverencia. En sus palabras, Nehemias reconoció la grandeza de Dios, confesó los pecados de Israel, incluyendo los suyos y los de su familia, y recordó las promesas divinas hechas a Moisés. Sabía que la solución a la desolación de Jerusalén no se encontraba en su propio poder, sino en la gracia y misericordia de Dios. Nehemias también oró específicamente por favor delante del rey Artajerges, sabiendo que necesitaría la autorización real para poder actuar. Su oración no era sólo un acto de devoción, sino un clamor estratégico, un plan presentado ante el único que podía abrir las puertas necesarias. Nehemias oró con fe, confiando en que Dios escucharía su súplica y le daría éxito en su misión. Después de días de ayuno y oración, Nehemias se presentó ante el rey Artajerges para realizar su habitual deber como copero. Sin embargo, su semblante no era el de siempre. La tristeza que cargaba en su corazón era evidente en su rostro, algo inusual para alguien en su posición, ya que mostrar tristeza ante el rey podía ser visto como una ofensa. El rey notó de inmediato la preocupación de Nehemias y le preguntó, ¿por qué está triste tu rostro, pues no estás enfermo? Esto no es otra cosa, sino quebranto de corazón. Con temor, pero confiando en la respuesta de Dios a sus oraciones, Nehemias explicó al rey la situación en Jerusalén. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? La reacción del rey fue sorprendente. En lugar de desestimar su petición, Artajerges le preguntó, ¿qué cosa pides? En ese instante, Nehemias oró rápidamente a Dios, y con valentía pidió ser enviado a Jerusalén para reconstruir los muros de la ciudad. El rey no sólo accedió a la petición, sino que además concedió cartas de protección para el viaje y recursos para la reconstrucción. Dios había preparado el corazón de Artajerges, y Nehemias recibió todo lo que necesitaba para iniciar su misión. Con el favor del rey y la bendición de Dios, Nehemias se preparó para partir hacia Jerusalén. El viaje de Nehemias desde Susa, la capital persa, hasta Jerusalén no fue sencillo. La distancia era considerable, aproximadamente 1,500 kilómetros, y los peligros en el camino eran numerosos. Sin embargo, Nehemias emprendió el viaje con determinación, acompañado por oficiales del ejército y jinetes, enviados por el propio rey para protegerlo. La travesía lo llevó a través de desiertos áridos, montañas rocosas y ciudades extranjeras, cada una con sus propios desafíos y riesgos. Durante el trayecto, Nehemias meditaba en la enormidad de la tarea que tenía por delante. Cada paso en el camino representaba un paso más cerca de cumplir el propósito que Dios había puesto en su corazón. Las dificultades no lo desanimaron. Por el contrario, fortalecieron su resolución de ver a Jerusalén restaurada. Finalmente, después de semanas de viaje, Nehemias llegó a Jerusalén. Lo que vio al llegar lo llenó de tristeza y furia santa. Los muros estaban en ruinas y las puertas quemadas, tal como le habían informado. Pero lejos de acobardarse, Nehemias sintió que su misión estaba clara y que, con la ayuda de Dios, nada podría impedir la restauración de su ciudad. Si estuvieras en la posición de Nehemias, enfrentando un desafío abrumador, ¿qué pasos tomarías para buscar la guía y la ayuda de Dios? Déjanos saber tu perspectiva en los comentarios. Una vez en Jerusalén, Nehemias sabía que antes de emprender cualquier acción, debía comprender plenamente la magnitud del trabajo que tenía por delante. Pero para hacer esto, decidió actuar con cautela. Sin informar a nadie sobre su propósito, Nehemias realizó una inspección nocturna de los muros de Jerusalén. Acompañado por sólo unos pocos hombres, montó su caballo y recorrió la ciudad bajo el manto de la oscuridad. El silencio de la noche acentuaba la desolación de la ciudad, y cada paso resonaba en las piedras rotas que una vez habían sido parte de una muralla formidable. Mientras avanzaba, Nehemias observó con atención los muros derribados y las puertas consumidas por el fuego. Pasó por la puerta del valle, la puerta del estiércol y la fuente del dragón, todas en ruinas. En algunos puntos, los escombros eran tan grandes que ni siquiera su montura podía pasar. A medida que inspeccionaba los daños, el peso de la tarea se hacía más claro y, sin embargo, no sintió desaliento. En lugar de eso, Nehemias fue llenándose de una resolución más fuerte. Esta ciudad, la ciudad de Dios, debía ser restaurada a su gloria anterior. Cada piedra caída parecía un recordatorio de la misión que Dios le había encomendado. Después de completar su inspección, Nehemias volvió a su alojamiento y pasó la noche reflexionando. Visualizó cómo los muros derribados se levantarían una vez más, fuertes y sólidos, protegiendo a Jerusalén y devolviendo el sentido de seguridad y orgullo a su pueblo. Pero esta visión no era sólo sobre la restauración física de la ciudad. Representaba también la restauración espiritual y moral del pueblo de Dios. Nehemias comprendía que la verdadera fortaleza de Jerusalén no radicaba sólo en las piedras y las puertas, sino en la fe y la unidad del pueblo. Sabía que la tarea no sería fácil. La ciudad había estado en ruinas durante años, y el pueblo, desanimado por los fracasos anteriores, se había acostumbrado a vivir en medio de la desolación. Nehemias sabía que debía encender en ellos una nueva esperanza, una nueva fe en la posibilidad de la reconstrucción. Su visión era clara. Los muros de Jerusalén se levantarían, y con ellos, el honor y la dignidad del pueblo de Dios serían restaurados. Con esta visión en mente, Nehemias convocó a los líderes y ciudadanos de Jerusalén. Era el momento de compartir su plan y motivar al pueblo a unirse a la causa. Reunió a los sacerdotes, nobles, oficiales y al resto del pueblo, y les habló con pasión y convicción. Les recordó la desolación en la que vivían y el peligro constante al que estaban expuestos debido a los muros derribados. Luego, con voz firme, reveló el propósito de su misión. Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no seamos más oprobio. Nehemias compartió como Dios había puesto en su corazón la misión de reconstruir los muros y como el rey Artajerges había concedido todo lo necesario para llevar a cabo la tarea. Estas palabras encendieron una chispa en el corazón de los oyentes. La visión de Nehemias, su fe y su determinación se contagiaron rápidamente entre el pueblo. Un grito de esperanza resonó entre ellos. Levantémonos y edifiquemos. Y así, fortalecidos en su espíritu, se prepararon para la ardua tarea que les esperaba. A medida que comenzaba la reconstrucción de los muros de Jerusalén, no todos estaban contentos con el progreso del pueblo judío. Sambalat el Oronita y Tobías el Amonita, líderes de los pueblos vecinos, se sintieron amenazados por el resurgimiento de Jerusalén. Estos hombres no sólo despreciaban a los judíos, sino que también temían perder su influencia sobre la región. Desde el principio, Sambalat y Tobías utilizaron diversas tácticas para desanimar y detener el trabajo. Primero, se burlaron de los judíos, ridiculizando sus esfuerzos y declarando que una simple zorra podría derribar cualquier muro que construyeran. A través de mensajes y amenazas, intentaron sembrar el miedo y la duda en los corazones de los constructores. Nehemias, sin embargo, no se dejó intimidar. Ante cada ataque verbal, respondía con oración y acción. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su desprecio, oraba Nehemias, pidiendo a Dios que se encargara de sus enemigos. Y cuando los insultos no surtieron efecto, Sambalat y Tobías intensificaron sus esfuerzos, planeando ataques físicos para detener la obra. Pero Nehemias estaba un paso adelante, y el pueblo no se dejó intimidar. Nehemias comprendía que la única manera de completar la monumental tarea de reconstruir los muros era a través de la organización y la cooperación. Con un plan estratégico en mente, asignó a cada familia una sección específica del muro para reconstruir. De esta manera, cada familia sentía la responsabilidad directa de restaurar una parte del muro que protegería a toda la ciudad. Los sacerdotes tomaron su lugar en una de las puertas, mientras que los levitas, los nobles y los comerciantes trabajaron en otras secciones. Esta distribución del trabajo no solo aceleró la construcción, sino que también unió al pueblo en un esfuerzo común. Cada familia trabajaba con diligencia, sabiendo que el éxito del proyecto dependía del esfuerzo colectivo. Lo que antes parecía una tarea imposible comenzó a tomar forma rápidamente. Sin embargo, Nehemias no dejó de ser prudente. Sabía que los enemigos acechaban, esperando cualquier oportunidad para atacar y detener la reconstrucción. Por eso, su estrategia no solo se centró en la construcción, sino también en la protección. Ante las crecientes amenazas de Sambalat, Tobías y otros enemigos, Nehemias implementó una estrategia audaz para proteger a los trabajadores mientras continuaban la reconstrucción. A partir de entonces, los constructores trabajaban con una herramienta en una mano y un arma en la otra. Los que transportaban los materiales lo hacían con una mano libre para poder defenderse en caso de un ataque sorpresa. Además, Nehemias colocó guardias armados en puntos estratégicos a lo largo del muro, listos para dar la alarma si se acercaban los enemigos. El ambiente de trabajo era tenso, pero la determinación del pueblo superaba el miedo. No solo Esteban construyendo un muro, sino que también Esteban defendiendo su hogar, su fe y su futuro. Día y noche, el sonido de las herramientas se mezclaba con el de las espadas que tintineaban, creando una sinfonía de reconstrucción y resistencia. Nehemias, siempre vigilante, se movía entre el pueblo, recordándoles que Dios estaba con ellos y que debían luchar por sus familias y su ciudad. Esta combinación de fe, trabajo y preparación para la defensa se convirtió en la clave para superar las amenazas externas. Los enemigos vieron que su intimidación no lograba detener la obra y comenzaron a retroceder. Aunque las amenazas no desaparecieron por completo, el pueblo de Jerusalén permaneció firme y la reconstrucción continuó. Mientras la reconstrucción de los muros avanzaba, una crisis interna comenzó a emerger en Jerusalén. Los más pobres de entre los judíos empezaron a levantar sus voces, clamando por la injusticia que sufrían a manos de sus propios compatriotas. Con el costo de la reconstrucción y la escasez de recursos, muchos habían sido obligados a hipotecar sus campos, viñedos y casas para comprar grano y alimentar a sus familias. Otros, debido a la pesada carga de los impuestos, habían tenido que entregar a sus hijos como siervos a los ricos para pagar sus deudas. El interés exorbitante que cobraban los nobles y oficiales sobre los préstamos había llevado a muchos a la ruina, haciendo que los ricos se enriquecieran aún más a costa de sus hermanos en la fe. El dolor y la desesperación de los pobres resonaron en la ciudad. Nuestros hijos son como sus hijos, pero hemos tenido que venderlos para poder sobrevivir. No tenemos ni siquiera poder para rescatarlos, porque nuestras tierras y viñedos están en manos de otros. Las quejas llegaron a oídos de Nehemias, quien, al escuchar los relatos desgarradores de sus compatriotas, se llenó de indignación. No podía permitir que, mientras los muros de Jerusalén se levantaban, las divisiones y la injusticia social destruyeran el alma de su pueblo. Nehemias no tardó en actuar. Con la misma pasión con la que había enfrentado las amenazas externas, se dirigió ahora a los nobles y oficiales responsables de la opresión. Los confrontó directamente en una asamblea pública, donde no sólo expresó su enojo, sino que también apeló a su conciencia y a su fe en Dios. ¿Es correcto lo que estáis haciendo, exigiendo interés a vuestros propios hermanos? No deberíais caminar en el temor de Dios para evitar el oprobio de las naciones enemigas. Les recordó cómo, como comunidad, habían redimido a algunos de sus hermanos que habían sido vendidos a extranjeros, sólo para descubrir que ahora estaban vendiéndose unos a otros. El silencio cayó sobre la asamblea. Los nobles y oficiales, confrontados por la verdad, no pudieron justificar sus acciones. Nehemias no sólo los reprendió, sino que también les exigió una restitución inmediata. Ordenó que devolvieran los campos, viñedos, olivares y casas que habían tomado como garantía, así como que perdonaran las deudas que habían impuesto con intereses abusivos. Sorprendentemente, los nobles, al verse enfrentados por el pueblo y la autoridad moral de Nehemias, accedieron a sus demandas. Juraron que harían lo que Nehemias había ordenado, y el pueblo recuperó lo que les pertenecía. La respuesta de los nobles fue sólo el primer paso. Nehemias entendió que, para evitar que estas injusticias volvieran a ocurrir, era necesario implementar reformas profundas que garantizaran la equidad y la justicia social en Jerusalén. Como gobernador de Judá, Nehemias renunció a los privilegios de su cargo. Durante los doce años de su administración, ni él ni sus oficiales cobraron el estipendio de alimentos que les correspondía, aliviando así la carga sobre el pueblo. Además, estableció normas que prohibían la usura y regulaban el trato justo hacia los deudores, asegurando que los préstamos se otorgaran sin intereses y que las deudas no condujeran a la esclavitud. Estas reformas no sólo restauraron la justicia social en Jerusalén, sino que también fortalecieron la unidad y la moral del pueblo. El compromiso de Nehemias con la justicia sirvió de ejemplo, inspirando a otros líderes a actuar con integridad y a poner el bienestar del pueblo por encima de sus propios intereses. Así, mientras los muros físicos de Jerusalén se levantaban, también se construía un muro invisible de equidad, solidaridad y justicia que protegería a la comunidad en los años venideros. ¿Qué medidas crees que son necesarias hoy en día para promover la justicia social y la equidad en nuestras comunidades? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. A medida que los muros de Jerusalén se acercaban a su finalización, los enemigos de la obra, Sambalat y Tobías, intensificaron sus esfuerzos para detener a Nehemias. Conscientes de que sus intentos anteriores de desanimar al pueblo y sembrar el caos habían fracasado, decidieron centrarse directamente en Nehemias. Sabían que si lograban eliminar o desacreditar al líder, la reconstrucción colapsaría. Así, urdieron una serie de conspiraciones destinadas a intimidar, desestabilizar e incluso asesinar a Nehemias. Sambalat y Tobías enviaron múltiples mensajes a Nehemias, invitándolo a reunirse con ellos en un lugar llamado Ono, lejos de Jerusalén. Fingiendo querer dialogar, su verdadero propósito era emboscar y matarlo en el camino. Sin embargo, Nehemias, con discernimiento, vio a través de sus intenciones. «Ellos intentan hacerme daño», pensó. La amenaza de la violencia no era su único recurso. También recurrieron al chantaje, difundiendo rumores falsos que afirmaban que Nehemias planeaba rebelarse contra el rey de Persia y proclamarse rey de Judá. Estos rumores tenían la intención de hacer que Nehemias perdiera el apoyo del pueblo y del propio Artajerges. Nehemias, lejos de ceder ante el miedo o las amenazas, demostró una firmeza inquebrantable. En lugar de asistir a las reuniones, envió la misma respuesta una y otra vez. «Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir». Su negativa fue clara y rotunda, manteniendo su enfoque en la misión que Dios le había encomendado. Nehemias también enfrentó los rumores con valentía, desmintiendo las acusaciones y continuando con su labor sin distraerse. Sambalat y Tobías, al ver que sus intentos de manipulación fracasaban, incluso intentaron utilizar a un supuesto profeta dentro de Jerusalén para instar a Nehemias a refugiarse en el templo, sugiriendo que sus enemigos vendrían a matarlo de noche. Sin embargo, Nehemias reconoció la trampa. Sabía que entrar en el templo para salvarse sería un acto de cobardía y un pecado, ya que el templo no era un refugio para quienes no eran sacerdotes. Con determinación, respondió, «¿Huye un hombre como yo? ¿Y quién, siendo como yo, entraría en el templo para salvar su vida? No entraré». La firmeza de Nehemias fue un testimonio de su carácter y su fe inquebrantable. Finalmente, después de 52 días de trabajo continuo, el muro de Jerusalén fue completado. El tiempo récord en el que se logró la obra fue asombroso, no sólo para los judíos, sino también para sus enemigos. Sambalat, Tobías y el resto de los adversarios se quedaron asombrados, pues vieron que todo su esfuerzo por detener la obra había sido en vano. El éxito de la reconstrucción fue la evidencia clara de que Dios estaba con Nehemias y el pueblo de Jerusalén. La ciudad que había estado en ruinas durante décadas, ahora se levantaba una vez más, protegida por muros fuertes y puertas sólidas. Jerusalén ya no era un símbolo de vergüenza, sino de esperanza, fe y restauración. Este logro, sin embargo, no sólo era material, sino también espiritual. El pueblo de Dios había sido testigo de lo que se podía lograr cuando se trabaja con unidad y bajo la guía divina. Con los muros de Jerusalén finalmente reconstruidos, el siguiente paso crucial para Nehemias era garantizar la seguridad y estabilidad de la ciudad. Sabía que los muros por sí solos no eran suficientes. Era necesario un liderazgo fuerte y una estructura organizativa que asegurara la protección continua de Jerusalén. Para esto, Nehemias nombró a su hermano Anani como gobernador de la ciudad, un hombre de integridad y temor de Dios. También designó a Ananias, un hombre fiel y temeroso de Dios, como comandante de la fortaleza. Ambos hombres compartían la visión de Nehemias y estaban comprometidos con la seguridad y el bienestar del pueblo. Nehemias también estableció guardias en las puertas y alrededor de los muros, asegurando que la ciudad estuviera vigilada en todo momento. Ordenó que las puertas de Jerusalén se cerraran hasta que el sol estuviera alto y que se abrieran sólo cuando los guardias estuvieran presentes. Además, asignó a cada familia la responsabilidad de vigilar una sección específica del muro cercano a sus hogares, creando una red de protección comunitaria. Esta organización no sólo proporcionó seguridad física, sino que también fortaleció la unidad y la responsabilidad compartida entre los habitantes de la ciudad. Con la seguridad de la ciudad asegurada, Nehemias volvió su atención a un asunto de gran importancia, el registro del pueblo. Sabía que para revitalizar la vida en Jerusalén, era esencial identificar a todas las familias que habían regresado del exilio y asegurar que se integraran adecuadamente en la comunidad. Nehemias encontró un libro en el que estaban escritos los nombres de aquellos que habían regresado a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel décadas antes. Decidió actualizar y completar este registro. El censor no sólo consistía en contar números. Se trataba de restaurar la identidad de un pueblo que había estado disperso y exiliado. Cada familia fue registrada, junto con su linaje y su lugar de origen. También se incluyeron a los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, asegurando que todas las facetas de la vida religiosa y social estuvieran representadas. Este registro era vital para organizar los servicios en el templo, así como para distribuir responsabilidades y asegurar que todos participaran en la renovación de la ciudad. El censor realizado por Nehemias no fue un simple ejercicio administrativo. Tenía un propósito mucho más profundo. Al identificar y organizar al pueblo, Nehemias sentó las bases para una renovación espiritual en Jerusalén. Sabía que la restauración física de los muros no significaría nada si el pueblo no experimentaba una renovación en su relación con Dios. El censor permitió a Nehemias y a los líderes religiosos planificar un retorno a la observancia fiel de la ley de Dios, algo que había sido descuidado durante el exilio. Este acto de contar y registrar a cada familia también sirvió para recordar a los retornados que, aunque habían sido dispersados, todavía eran el pueblo escogido por Dios. La identidad del pueblo de Israel, su sentido de pertenencia y su propósito divino, se reforzaron a través de este proceso. Cada nombre en el registro era un testimonio de la fidelidad de Dios en preservar a su pueblo a lo largo de las generaciones. Con el pueblo de Jerusalén organizado y registrado, Nehemias sabía que la restauración espiritual debía ser el siguiente paso. Para revitalizar la relación del pueblo con Dios, convocó una gran asamblea en la plaza frente a la puerta del agua. En este solemne evento, el sacerdote Esdras, un escriba experto en la ley de Moisés, fue invitado a leer la ley al pueblo. Desde el amanecer hasta el mediodía, Esdras leyó en voz alta mientras el pueblo, hombres, mujeres y niños, escuchaban con atención. Este momento no era sólo un acto ceremonial, sino una oportunidad para recordar y reafirmar el pacto que Dios había hecho con sus antepasados. Esdras estaba acompañado por levitas que se movían entre la multitud, explicando el significado de las palabras leídas para que todos pudieran comprenderlas claramente. A medida que las palabras de la ley resonaban en el aire, el pueblo se sintió profundamente conmovido. Muchos de ellos habían olvidado las enseñanzas de la ley o nunca las habían conocido. Pero ahora, al escucharla nuevamente, se dieron cuenta de cuán lejos se habían desviado del camino de Dios. La lectura de la ley era más que un simple recordatorio. Era un llamado al arrepentimiento y a la renovación de su compromiso con Dios. A medida que la lectura continuaba, el peso de los pecados pasados comenzó a recaer sobre el pueblo. Convencidos por las palabras de la ley, comenzaron a llorar y a lamentarse por sus transgresiones. El pueblo se dio cuenta de que habían fallado en vivir según los mandamientos de Dios, y sus corazones se llenaron de tristeza y remordimiento. Este arrepentimiento no fue superficial. Era un dolor genuino por haber desobedecido a Dios y por las consecuencias que esto había traído sobre ellos y sus antepasados. Al ver el profundo arrepentimiento del pueblo, Nehemias, Esdras y los levitas intervinieron para consolarles. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza, les dijeron. Este día no debía ser de tristeza, sino de regocijo, porque el pueblo estaba volviendo a Dios. Nehemias les instó a celebrar, a compartir alimentos con aquellos que no tenían nada preparado, y a entender que la renovación de su relación con Dios era motivo de alegría. El pueblo aceptó estas palabras, y la atmósfera de tristeza se transformó en un espíritu de celebración y renovación. Para consolidar este espíritu renovado, el pueblo decidió celebrar la fiesta de los tabernáculos, una de las festividades más significativas en el calendario judío. Durante siete días, el pueblo construyó y habitó en cabañas hechas de ramas, rememorando como sus antepasados habían vivido en tiendas durante su peregrinación por el desierto tras salir de Egipto. Esta fiesta, que no se había celebrado de esta manera desde los días de Josué, fue un símbolo poderoso de la provisión y fidelidad de Dios hacia su pueblo. La alegría y el sentido de comunidad durante esta celebración fueron incomparables. Cada día, Esdra seguía leyendo la ley, y el pueblo respondía con gratitud y obediencia. La fiesta de los tabernáculos se convirtió en un tiempo de profunda reflexión sobre la dependencia del pueblo en Dios y su agradecimiento por las bendiciones recibidas. Al final de la festividad, el pueblo estaba más unido y comprometido que nunca, habiendo renovado su pacto con Dios no sólo en palabras, sino en acciones. ¿Cómo crees que la renovación de un compromiso espiritual o personal puede transformar una comunidad o una vida individual? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Después de la lectura de la ley y la celebración de la fiesta de los tabernáculos, el pueblo de Israel se reunió nuevamente con un propósito solemne, confesar sus pecados y renovar su pacto con Dios. Durante tres horas, el pueblo permaneció de pie mientras los levitas dirigían una oración colectiva de confesión. Esta oración fue una profunda reflexión sobre la historia de Israel, desde la elección de Abraham hasta el presente. En ella, se reconocía la fidelidad constante de Dios y al mismo tiempo, la rebeldía y desobediencia repetida del pueblo. La oración fue una mezcla de gratitud y arrepentimiento. El pueblo recordó cómo Dios había sido paciente con ellos a lo largo de los siglos, enviando profetas para guiarlos y advertirles, y cómo, a pesar de las constantes advertencias, habían caído en idolatría y pecado. Reconocieron que todas las calamidades que habían sufrido eran el resultado de sus propios actos y se lamentaron por haber abandonado a Dios una y otra vez. Pero en medio de su confesión, también proclamaron la misericordia de Dios, quien nunca los había abandonado por completo y siempre había dejado una puerta abierta para el arrepentimiento y la restauración. Tras esta confesión colectiva, los líderes de Israel, incluyendo a Nehemias, los sacerdotes, los levitas y los jefes de las familias, decidieron formalizar su compromiso de obedecer la ley de Dios mediante un pacto escrito. Este pacto no sólo fue firmado por los líderes, sino que también fue aceptado por todo el pueblo. El documento contenía un compromiso claro y detallado de seguir las enseñanzas de la ley de Moisés, absteniéndose de las prácticas paganas, observando el Sabbat y apoyando el templo y sus servicios. El pacto incluyó también promesas específicas para mantener la pureza del pueblo, como no casarse con extranjeros, y para apoyar las necesidades del templo, asegurando que los sacrificios y ofrendas requeridos se llevaran a cabo regularmente. Este compromiso no era simplemente simbólico. Implicaba una verdadera transformación en la forma en que el pueblo vivía y adoraba a Dios. La firma del pacto fue un acto solemne, donde cada persona comprendió la seriedad de su promesa. Este momento marcó un nuevo comienzo para Israel, un renacimiento espiritual que había sido sellado con un compromiso tangible y colectivo. Con el pacto renovado y la ley de Dios en el corazón del pueblo, llegó el momento de dedicar los muros de Jerusalén. Esta ceremonia no sólo celebró la finalización de la reconstrucción física, sino que también simbolizó la restauración espiritual de la ciudad. Nehemias organizó dos grandes coros que marcharon en procesión sobre los muros, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, hasta encontrarse en la casa de Dios. Los levitas, cantores y músicos lideraron la alabanza con címbalos, arpas y liras, mientras todo el pueblo se unía en cánticos de gratitud y adoración. La ceremonia de dedicación fue un evento lleno de júbilo y reverencia. El sonido de las alabanzas se escuchaba desde lejos, testimoniando que Jerusalén había vuelto a ser un lugar donde Dios habitaba entre su pueblo. En medio de la celebración, se realizaron sacrificios y ofrendas como expresión de gratitud por la fidelidad de Dios en hacer posible la restauración de la ciudad y de su gente. Esta dedicación no sólo marcó el final de un proyecto de construcción, sino el inicio de una nueva era para Jerusalén, una era donde el pueblo se comprometía a vivir según la voluntad de Dios. Con los muros de Jerusalén reconstruidos y el pacto renovado, Nehemias consideró que su misión estaba cumplida. Después de 12 años de dedicación ininterrumpida como gobernador de Judá, llegó el momento de cumplir su promesa al rey Artajerges y regresar a la corte persa en Susa. Este retorno fue breve, ya que Nehemias sabía que su presencia en Jerusalén era crucial para asegurar que las reformas implementadas se mantuvieran. Sin embargo, durante su ausencia, algunos líderes en Jerusalén comenzaron a desviarse del camino de rectitud que Nehemias había establecido con tanto esfuerzo. La ausencia de Nehemias fue aprovechada por ciertos líderes corruptos que no tardaron en reanudar prácticas injustas y pecaminosas. Uno de los actos más notables de corrupción fue perpetrado por Eliasib, el sumo sacerdote, quien permitió que Tobías, uno de los principales enemigos de la reconstrucción, ocupara una gran habitación dentro del templo, destinada a almacenar las ofrendas, el incienso, los utensilios y los diezmos de grano, vino y aceite. Esta acción no sólo profanó el templo, sino que también representó una traición a la comunidad que había trabajado tan arduamente para purificar y restaurar su relación con Dios. Además, en ausencia de Nehemias, los líderes locales descuidaron la observancia del Sabbat, permitiendo que los comerciantes abrieran sus puestos y vendieran mercancías en el día sagrado. También se reanudaron los matrimonios con extranjeros, algo que el pueblo había prometido evitar en el pacto renovado. Estas acciones amenazaban con deshacer todo el progreso espiritual que se había logrado y ponían en peligro la estabilidad de la comunidad. Al enterarse de la corrupción que se había infiltrado en Jerusalén, Nehemias no perdió tiempo en regresar. Su regreso no fue simplemente el de un líder que volvía a su puesto. Fue el de un reformador determinado a purificar la ciudad una vez más. Con una combinación de celo y autoridad, Nehemias tomó medidas enérgicas para corregir los males que habían surgido durante su ausencia. Primero, expulsó a Tobías del templo y ordenó que la habitación fuera purificada y restaurada a su uso original. Luego, reprendió a los líderes por haber abandonado el cuidado del templo y por permitir que los levitas y cantores, que dependían de los diezmos, hubieran tenido que regresar a sus campos para sobrevivir. Nehemias restauró las ofrendas y reorganizó la distribución de los recursos para asegurar que el servicio en el templo se llevara a cabo correctamente. En cuanto a la observancia del Sabbat, Nehemias cerró las puertas de Jerusalén al caer la tarde del viernes y prohibió la entrada a los comerciantes hasta después del Sabbat. Cuando algunos comerciantes intentaron acampar fuera de los muros, Nehemias los confrontó directamente, advirtiéndoles que no volvieran a hacerlo o serían castigados. Además, Nehemias tomó medidas firmes contra los matrimonios mixtos, recordando al pueblo como estas uniones habían llevado a la idolatría en el pasado. Las reformas finales de Nehemias fueron contundentes, y su liderazgo dejó una marca indeleble en Jerusalén. Gracias a su firmeza, la ciudad fue purificada y se restableció el orden. Nehemias había logrado no sólo reconstruir los muros físicos de Jerusalén, sino también edificar un muro de justicia y devoción alrededor del corazón del pueblo. El impacto de Nehemias en la historia de Israel no puede ser subestimado. A través de su liderazgo, logró lo que muchos antes que él no pudieron, reconstruir no sólo los muros de Jerusalén, sino también el corazón y el espíritu de su pueblo. Las reformas que implementó fueron fundamentales para la supervivencia de la identidad judía en un tiempo de crisis y dispersión. Nehemias no sólo restauró la seguridad física de Jerusalén, sino que también revitalizó su seguridad espiritual, asegurándose de que el pueblo volviera a centrarse en su relación con Dios. La reconstrucción de los muros fue un símbolo tangible de la renovación de la nación. Gracias a sus esfuerzos, Jerusalén se convirtió nuevamente en un bastión de la fe y la cultura judía, un refugio donde las generaciones futuras podrían florecer. Nehemias demostró que el verdadero poder no radica sólo en la fuerza militar o en los recursos materiales, sino en la fidelidad a Dios y en la unidad de propósito. Su legado perduró no sólo en la estructura física de la ciudad, sino también en la resiliencia espiritual y moral de su gente. Nehemias fue, sin duda, uno de los líderes más destacados de la historia bíblica, y su vida ofrece valiosas lecciones de liderazgo que siguen siendo relevantes hoy en día. En primer lugar, su integridad fue incuestionable. A lo largo de su mandato, Nehemias siempre actuó con justicia, no buscando su propio beneficio, sino el bienestar de su pueblo. Incluso renunció a los privilegios que le correspondían como gobernador para aliviar la carga sobre los demás, un gesto que reveló su corazón de siervo. Otra cualidad destacada de Nehemias fue su visión. Desde el principio, tuvo una clara comprensión de lo que debía hacerse para restaurar Jerusalén. Su visión no se limitó a los aspectos físicos de la reconstrucción, sino que abarcó la renovación espiritual y social del pueblo. Además, Nehemias fue un líder valiente. Frente a la oposición, las amenazas y la traición, nunca vaciló ni se desvió de su misión. Su coraje no sólo inspiró al pueblo a seguir adelante, sino que también derrotó a sus enemigos. Por último, Nehemias comprendió el poder de la oración. Antes de cada decisión importante, se volvió a Dios en oración, buscando guía y fortaleza. Su ejemplo nos recuerda que el liderazgo efectivo no se basa únicamente en habilidades humanas, sino en la dependencia de Dios para obtener sabiduría y dirección. El liderazgo de Nehemias marcó el final de una era de inestabilidad y el comienzo de una nueva etapa para Jerusalén. Aunque Nehemias eventualmente tuvo que dejar la gobernación, las reformas y los cimientos que estableció perduraron mucho después de su partida. Preparó a Jerusalén y a su pueblo para los desafíos futuros, asegurándose de que estuvieran espiritualmente alineados con Dios y protegidos de influencias externas que podrían desviarlos de su camino. El legado de Nehemias es un testimonio de lo que se puede lograr cuando un líder tiene una visión clara, actúa con integridad y confía en Dios. Sus acciones no sólo trajeron paz y seguridad a Jerusalén en su tiempo, sino que también sentaron las bases para la continuidad de la fe y la cultura judía en los siglos siguientes. El fin de su era no fue un cierre, sino el inicio de una nueva historia para Israel, una historia de restauración, renovación y esperanza. ¿Qué legado te gustaría dejar en tu propia vida o comunidad y cómo te gustaría ser recordado? Reflexiona sobre esta pregunta y compártela en los comentarios. La historia de Nehemias no es sólo un relato del pasado. Sus principios y enseñanzas son profundamente aplicables en el mundo contemporáneo. En un tiempo de desafíos sociales, políticos y espirituales, el ejemplo de Nehemias nos enseña la importancia de la visión clara, la integridad inquebrantable y el liderazgo basado en valores. Nehemias nos muestra que, para enfrentar cualquier adversidad, es esencial tener un propósito bien definido, actuar con justicia y buscar siempre la guía divina. Hoy, en medio de nuestras propias ruinas, ya sean problemas personales, sociales o comunitarios, podemos aprender de la determinación de Nehemias. Su historia nos anima a reconstruir lo que está roto, a perseverar a pesar de las dificultades y a trabajar juntos por un bien mayor. Ya sea en nuestras familias, trabajos o comunidades, los principios que guiaron a Nehemias, como la fe, el coraje y el servicio desinteresado, son tan relevantes ahora como lo fueron en su tiempo. La vida de Nehemias nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia misión en la vida. ¿Qué muros necesitamos reconstruir en nuestra vida personal, en nuestra comunidad o en nuestra nación? ¿Cómo podemos actuar con integridad y valentía frente a los desafíos que enfrentamos? Tal como Nehemias se levantó para restaurar Jerusalén, nosotros también estamos llamados a ser agentes de cambio y renovación en el mundo que nos rodea. Te invito a que, al igual que Nehemias, tomes la iniciativa para mejorar tu entorno, manteniéndote firme en tus valores y confiando en que con la ayuda de Dios, todo es posible. Nehemias, un simple copero convertido en un gran líder, cumplió una misión que muchos habrían considerado imposible. Su legado es uno de perseverancia, fe y un liderazgo que trascendió su tiempo. Gracias a su liderazgo, Jerusalén se levantó nuevamente de las cenizas, no sólo como una ciudad amurallada, sino como un símbolo de la resiliencia del pueblo de Dios. La historia de Nehemias nos recuerda que, con propósito y dedicación, podemos enfrentar cualquier desafío y dejar un impacto duradero en nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la vida y el legado de Nehemias. Si te ha inspirado su historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. ¿Qué principios de Nehemias crees que podrías aplicar en tu vida? Déjanos tu comentario y comparte tus reflexiones con nuestra comunidad.